Y nos vamos rápidamente con nuestro unidad móvil rumbo al carnaval de Oruro. ¿Por qué decimos eso? Porque ya las fraternidades se están ensayando. Ayer teníamos a live, hoy tenemos a Diablada. Querido Rubén, buenas noches. Buenas noches, Cristina. Bueno, me encuentro en Plaza Villasuel y en el último ensayo casi que tienen la fraternidad artística, cultural, la Diablada de Oruro, Priscila. Son más de 700 danzarines que ya están ultimando los detalles rumbo al carnaval de Oruro. Nos acosamos con José Miguel Manzanera. José Miguel, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Rubén? Y buenas noches a Priscila en estudio y a todo el país. Realmente estamos muy contentos nosotros ya comenzando nuestros ensayos rumbo al carnaval de Oruro. Es por eso que la Ciudad de La Paz, la fraternidad artística y cultural, la Diablada, bueno, promocionando lo que es este maravilloso carnaval de Oruro. Ya hemos iniciado estas actividades, lo que son los ensayos, la preparación física, la preparación espiritual rumbo a lo que es nuestro carnaval. Comenta, no sé, es fácil bailar, a ver si nos puedes enseñar unos pasitos. Mira, Rubén, claro, como tú puedes ver y ven las cámaras, la danza de La Diablada es una danza con un poco de esfuerzo físico, ¿no? Donde se necesita una preparación de más de seis meses, donde todos los fraternos de Oruro, de la Ciudad de La Paz, Cochabamba, que pertenecemos a esta Diablada, nos preparamos todos los fines de semana en la Ciudad de Oruro, los días domingos, donde ensayamos en avenidas muy amplias de lo que es la ciudad, donde, bueno, como tú puedes ver, es un poco de ejercicio, ¿no?, de tener, estar en un estado físico excelente. La danza siempre se ha caracterizado por tener un traje muy especial, ¿no?, el tema de las botas, la espuela, el pollerín, fechera, los pañuelos, y la careta, fundamentalmente, que, bueno, en la fraternidad utilizamos unas caretas de yeso, que es tradicionalmente elaboradas por artesanos en la Ciudad de Oruro. ¿Cuántos años ya la fraternidad? La fraternidad ya está rumbo a los 74 años de vida que cumplimos este 25 de febrero, y, bueno, ya a la gran expectativa de este Carnaval 2018, y como puedes ver, también estamos con una de las bandas, una de las bandas más prestigiadas de la Ciudad de La Paz, como es la Proyección San Andrés, que por primera vez nos estará acompañando este Carnaval de Oruro en la Ciudad del Pagador, y nosotros contentos, los fraternos contentos, la devoción y la danza puesta en alto para presentarnos en este Carnaval. ¿Qué te parece, Priscila? Espectacular, querido Rubén, cómo se están preparando los danzarines rumbo al Carnaval de Oruro, esa música con la banda, ensayos ya de los últimos detalles, porque nos vamos acercando de a poquito al Carnaval, le agradecemos mucho a nuestro invitado y también a esta banda y los danzarines. Queremos escuchar y ver un poquito más, querido Rubén. A ver. Vamos con la música. Vamos con la música. Vamos con la música. Estos son nuestros danzarines que se preparan, como dice nuestro sello, rumbo al majestuoso Carnaval de Oruro. Gracias a José Miguel, gracias a Rubén, y con estas imágenes, quedémonos con estas imágenes, señor director, por favor, de esta poderosa banda que nos está tocando, esta diablada, para irnos a la primera pausa en todo a pulmón. ¡Que viva la diablada 100% boliviana! Vamos con la música. Vamos con la música. Vamos con la música. Gracias por ver el video.